Esta el cañón ya apuntando para salir por la ampilla, ¿eh? Vale, ya estoy Ahora va a salir baja Y blanca Y la blanca está Espera, te puedo revivir Creo que te puedo revivir Aquí está Bueno, si alguno me puede revivir Estoy muerto Tengo que comer de que estoy muerto Ah, me han revivido ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Joder, macho, qué explosión Qué hostia, un malo Estoy muerto, si alguien me puede revivir Hay un tiempo, tío Voy para allá Reviviéndote No sé, corre Arriba Pero aquí ya me ha dado otra vez Estaba en la espalda, tío Como cojones, me da si estaba en su espalda No te puedo revivir Más que todo porque estoy muerto Yo también Pues voy yo al barquero Y aguantar ahí Estamos todos en el barco O sea que Tuyo y el chaval este Nos queda uno Y como no está aguantando Lo mismo se nos Mi colega vive Ok ¿Se ha llevado el buque en el cañón ahora? Jesús ¿Está ahí el malote? Sí, está aquí No jodas No, pues el grande está aquí Y los verdes Y de todos los colores Lo han matado Y yo voy ahora Hay que ir a por el grandote Estamos llevados siempre Estoy bailando Estamos los de siempre Mi colega corre Joder Joder, la de esqueletos que hay aquí La Virgen Rojo y verde ¿Y tenemos de esto? Sí Tengo muerto A tomar por culo Otra vez Joder, qué puntería tienen Qué puntería tienen Madre mía Oye, y si acercamos al malo Al barco Que bajen aquí Ya que en unazo limpio Sí, por lo que pasa es que no baja Me gusta que me da ¿Estos dónde están? ¿Están arriba? ¿Están abajo? Vale Vale, buena Se la han cargado Ahora le están guardando balazones Bueno, si alguno me puede revivir Bambino Creo que me está reviviendo alguien Ah, tú Yo Joder, ya he muerto Madre mía, es que me tengo unas hostias Intento revivirte, bambino A ver si me deja Y... Sí, sí, sí Sí, sí Buah Ahora, el que he muerto soy yo ¿Qué cojones lo que viene por ahí Bueno, si lo voy a intentar bajar Vale, pues salgo en el barco Salgo en el barco No, no, al tiempo Qué puntería tienen, macho Es que me endiñan desde lejos Bueno, sé que no estáis muertos Porque Aquí no hay nadie más que yo en el barco Ya estoy muerto Qué duele testa este tío Ahora te veo Ok, ok Es música de la delarca perdida Totalmente Yo voy a saco Ya paso los esqueletos Y voy a saco por el gordo, tío Es el que los está invocando Alá, muerto Yo Joder, qué duro Qué duro, puta, mancha Ya gané un niño otra vez Tiene que ir para ti, hijo Joder, también me han endiñado, tío Siempre me pillan a mí Joder, tío Salir Morir Salir Morir Pues ellos Ellos no están muriendo O sea, los Bueno, los que estaban con nosotros De hecho, es que ni... Ah, están aquí Joder, si es que te acercas a él, macho Otra vez muerto Nosotros necesitamos centrarnos en el jefe Yes Bueno, vamos a... Vamos al jefe directamente, tío Vamos al jefe directamente, tío Vale, le doy seis esparazos Que yo he muerto Sí, voy directamente a por él Sí, seis esparazos Y muerto Y ellos también, eh Lo que nos está echando una mano Y nos localicemos en el jefe Y me vayamos directamente a por él ¿Qué pasa? No 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 ¿Dónde está el malote? Uy, para no verlo Está aquí, en la sala principal En la puerta No joder, siempre me enviña a mí, tío Puta madre Siempre que me disparan, tío Me vuela la cabeza a mí A ver si alguien me salva Save me Estamos todos aquí los cuatro No me jorobas Espero que no haga respawn Por eso me vamos a ver Joder, le han tirado bombas Imagínate esto los dos, chaval Estaríamos todavía por la segunda oleada Ah, creo que ya decías Joder, que han disparado El jefe está cerca ya del barco A lo mejor le podemos apuntar ¿Dónde está? Está bajando Lo tengo aquí abajo Está donde... No sé si la verás, tío Bueno, me ha matado Saki Que se suba, que se suba Que se suba otra vez Yo estoy muerto, Saki Yo estoy muerto, Saki Saki Mami, no, sal Sal donde he apuntado el cañón Que es un sitio cojono, chaval Vale, estoy aquí Estoy en la puerta ¿Le está disparando? Sí Aquí está, está subiendo Bueno, voy a morir Es que suelta Suelta como dinamita también, tío Yo estaba... Y apunta el cañón Y ya no nos deja tan abajo Nos deja prácticamente arriba del todo Al turrón Vamos allá, hombre Tate quieto Joder, ¿cómo se mueve? Es desgraciado Y ya no nos deja Siempre me pilla a mí, tío A ellos, ¿no? Siempre me pillan a mí Habrá que hacerle algo especial a este tío Para matarle Pues no tengo ni idea, macho La han tirada dinamita La han tirada de todo, macho Está el tío ardiendo Uy Bueno, me pilló el barril Lo de imagino a mí... ¿Qué pasa? 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 Ya viene, ya viene, ya viene. Ahí está, ahí está, bambino. Esa puntería. Le tienes a huevo, bambino, disparale. Ah, no le están disparando ellos. No tenemos mucho ángulo. Tengo que mover un poquito el barco hacia un lado. Se va, se va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, pupita, ahí, pupita. No sé si le estoy dando. ¿A quién ha muerto? Tenemos que disparar aquí, sí. Revivime. No sé si le estamos llevando a nada. A ver. Aquí le podemos disparar con la... Ya, 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 ya he caído. Ya, ya, ya he caído. Toma. Joder, tú imagina esto los dos, macho. Te recuerdo que tenemos que leer y no sé qué de la tía todavía. Ya se hace, ya se hace la tía. Que no cortemos la alianza. Ahora no nos matéis. No. 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 Le sigamos, dice. Hostia, ¿sí esto? ¡Ay, bola, hostia! Bueno, pues coge, bambino. Chaval, pues a la bambina va a pillar ahí. Como no baje por la rampa, estoy más muerto. Y encima me he hostiado. Baja porque me he hostiado. Y he muerto. Del hostia que me he dado. Sí, yo estoy ya... Bueno. Que como me escurra, muero. Que como me escurra, muero. Joder. ¡Qué duro era, macho! 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 ¡Qué duro! ¡Papá! ¡Qué duro era, macho! Bueno, le digo que vamos a vender todo junto, ¿no? Pues ahora, vamos a ver el mapa Anciente Spire ¿Cuál es el más cercano? Yo creo que este puede ser Plunder Valley Sí, Plunder ¿Dónde está Plunder Valley? ¿No es este? Sí, Plunder Valley Ok, Plunder Valley Ok, Plunder Valley Vamos a ver No, bueno, estaba esperando que ellos salieran Digo, a ver si no vamos a chocar, tío Espera, subo vela Al mínimo y a ver qué hacen estos Ah, vale Sí, van para allá Van ya para allá Esto es recto Vale, vale Pues venga, bajamos Y ahora muevo en busca del aire Del viento ¿Qué es el viento? En las orejas Le van bien Un movimiento ¿Qué recuerdos al tiempo del cole? Creo que esos pareados Esos pareados que se sacaban Había para todo ¿Vas bien, Bambino? Ellos van por el otro lado Bueno, el Megadolón Ya Es que voy corriendo a la isla Voy corriendo a la isla Para que no nos pille Megadol o leche Ahora tuerzo A la derecha Vale, ya Si me acerco más a la isla Yo creo que ya no nos sigue El Megadolón Ahí se ha quedado ya, ¿no? No nos queda nada de comida, ¿no? Porque, joder Es que estoy en las últimas Vacío Ah, mira Hay unos platanitos aquí Menos mal Hay que cerca Lo mismo Honrar todo el barco Hostia, voy muy mal, Bambino Por aquí no es Ya, si te lo he dicho Digo, si ellos están yendo por el otro lado Mira por dónde van ellos El puesto avanzado de Plunder Nos vale, ¿no? Sí Cuerce a la izquierda un poquito Derecha, derecha Yo voy donde ellos, tío A la derecha, sí, sí A la derecha Sí, sí A la derecha Puesta avanzada de Plunder Ahí podemos vender seguro Claro, si hemos quedado allí, tío No, no me habían dicho a otro sitio, ¿eh? No era exactamente ese Pero nos vale igual Ellos están llegando ya Y nosotros ahora llegamos Ya se habían dicho a Plunder Valley Que estaba al otro lado Pero, bueno, han ido al sur ¿A qué isla se dirigen ellos? ¿Cuál es la tocha esa? Plunder Valley Claro, ¿dónde habían dicho, tío? ¿Dónde habíamos quedado? No, no Ese es el puesto avanzado de Plunder Plunder Valley está en otro sitio Ya habían dicho Plunder Valley Ah, bueno, se habrán equivocado Claro, da igual No, no, luego lo han puesto Post-Plunder Bueno, no es Galeón Exactamente lo que llevan ellos Debe ser el que viene después de nosotros Este es el El balantro Bueno, también hay que tener en cuenta Que nosotros hemos tirado por Murcia Sí, sí, pero vamos Que... Que tu ambiente a favor Te pones el cacharro ese Y, joder, como por ahí Este... Más manejable, pero... Ah, coño, las recompensas Que ellos eso también se reparten con nosotros Ah, bien Qué guapo Claro, al formar alianza Ah, qué bueno, tío Ahí digo el que lo pillé Vete subiendo vela Vale Hasta dentro, tío Ya que me han nacido No, 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 no Tira, tira a ancla Tira a ancla Y a vender No, 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 no ¿Cómo? Ah, que a lo mejor te ha visto con él ¿Dónde hay que vender las gemas y eso? Las gemas, no sé El cofre El cofre está ahí, la tienda, tío ¿Cómo sube la pasta? A ver, bambino Te digo una cosa Que no hemos leído nada De lo de la isla esa, ¿eh? Nos hemos picado sin leer nada Ya, es cierto, tío Nos pude Nos pude la codicia del oro, tío Los pude la Dio Tío Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.